Om Shanti. ¿Cómo están todos? Bienvenido de nuevo a sus martes de reflexiones espirituales. Es un placer para mí estar con ustedes otra vez y en este momento compartir este tema que es la tolerancia. Es un aspecto de nuestras vidas que nosotros, la mayoría de nosotros queremos trabajar, queremos mejorar o a veces pensamos que queremos tener. Y en realidad es un poder que tenemos las almas, pero como no lo hemos usado en una forma apropiada y nos hemos confundido un poco en lo que significa tolerar y también nos hemos olvidado de que es nuestro poder y de nuestras cualidades. Entonces nos confundimos y pensamos que tolerar es aguantar, por ejemplo, ¿verdad? O quedarme callado y no decir nada. Pero con toda esta revolución por dentro, todas estas emociones que se me ponen en contra y en realidad cuando lo hago así es que yo estoy acumulando, estoy acumulando en negatividad, no estoy diciendo nada, ¿verdad? Pero eso no significa tolerar. Lo que estoy es acumulando. ¿Y qué sucede? Sucede como una olla de presión, ¿no? Que después que entonces yo aguanto, esa es la palabra que somos muchos, sobre todo en español, ¿verdad? Y acumulamos y acumulamos y acumulamos. ¿Qué sucede después? Después cuando explotamos es terrible, peor que si hubiéramos dicho algo en el momento o cada vez que las cosas sucedieran. Sí, tolerar no es aguantar, tolerar no es acumular, tolerar no es quedarse callado, permitir cosas que no están bien, tolerar no es esperar nada de los demás. Tolerar es una belleza de cualidad que tenemos, una bella cualidad y es un poder al mismo tiempo. Pero tolerar, tenemos que entender lo primero, ¿qué significa? ¿Qué significa tolerar? Entonces cuando lo entendemos y a través de la meditación y a través de estas reflexiones, a través de observar mi ser, a través de observar mis emociones, mis respuestas, no para criticarme, no para juzgarme, pero para observar, ¿no? Para saber que exactamente qué es lo que está pasando en mí, nadie me puede decir qué está pasando en mí, yo tengo que conocerme a mí mismo para poder entender lo que me está pasando. O sea, me convierte en un observador de mis emociones, de mis respuestas, de mis palabras y en esa forma yo voy a poder transformar lo que quiero transformar. Si yo no lo estoy mirando, si no me estoy dando cuenta, si a lo mejor lo estoy ocultando un poco en la manera de defenderme, entonces no voy a poder transformarlo porque en realidad no lo estoy viendo, ¿no? Y eso ustedes lo pueden haber notado en muchas personas que a veces uno trata de decirles algo y ellos no lo ven y uno se queda así y dice, pero bueno, pero ¿cómo no vas a entender lo que te estoy diciendo, no? Si está tan claro, pero está claro para mí, no está claro para las otras personas. No significa que lo que está claro para mí tiene que estar claro para las otras personas. Y ahí empieza la tolerancia, ¿no? El poder de tolerar usando la virtud de la comprensión. Comprensión significa entender, entender que las cosas no son iguales para todo el mundo y que cada uno tiene sus propias experiencias en sus vidas y su propia manera de ver las cosas. Es muy fácil en Miami ver que no importa que seamos todos hispanos o latinos o hablemos español y de alguna manera tengamos la influencia de la cultura. Cada cultura tiene su forma de ver las cosas diferentes y cada cultura tiene su manera de expresarse y a veces lo que para uno es un poco como ofensivo o a lo mejor no respetuoso, para esa cultura es lo normal. Es la forma como ellos se comunican y no hay nada malo en eso. Entonces, comprender es una virtud muy linda que nos ayuda a empezar a hacer crecer o empoderar el poder de la tolerancia, ¿sí? Entendemos que cada ser es diferente, cada humano es diferente. Todos somos iguales como almas, sí, es cierto, porque todos somos almas y todos tenemos las mismas cualidades, las mismas virtudes y los mismos poderes y como almas lo hacemos iguales, ¿no? Pero una vez que entramos en los cuerpos y empezamos a actuar y vivimos, nacemos, crecemos en diferentes sitios, empezamos a acumular creencias, costumbres, maneras, vocabulario, palabras, maneras de relacionarnos distintas. E incluso en la misma cultura también hay diferencias, ¿verdad? También dentro de las familias hay diferencias, sí, cada ser es especial y único. Entonces, la tolerancia comienza en comprender que cada uno es especial y único y que tiene su manera diferente de ver la vida y nada es mejor o peor, ¿sí? Porque cuando empezamos a comparar, ahí es cuando vienen los problemas, ahí es donde no toleramos, ¿por qué? Porque no entendemos, no aceptamos. También en la virtud de aceptar es muy importante cuando hablamos de tolerancia. Aceptar que las cosas sucedieron como sucedieron, aceptar que fue un error que cometí, ok, está bien, no quería, no estuvo bien, pero yo puedo cambiarlo en el futuro, ¿no? Tengo una oportunidad en el futuro, yo estoy escogiendo cambiarlo en el futuro, pero ya lo que pasó, pasó, yo no puedo hacer más nada por lo que pasó. Entonces, si no acepto lo que pasó, entonces no estoy tolerando tampoco, ¿no? Tolerancia es una virtud que viene como tan natural, no es que yo me siente y digo, ah, cuánto tengo que tolerar. No, 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 es que no me estoy dando cuenta ni siquiera que estoy tolerando. ¿Y cuándo lo puedo mirar? ¿Cuándo sucedió algo que no era muy agradable para mí? Por ejemplo, es muy fácil tolerar cuando alguien está dándome alabanzas, ¿verdad? Y hablando cositas bonitas de mí, ah, sí, claro, realmente no tengo que tolerar nada, eso es lo que siempre quiero escuchar. Pero cuando alguien está diciendo cosas que no son tan bonitas o me está ofendiendo o está diciendo cosas que no son ciertas, ¿cómo es eso de tolerar? ¿Qué significa tolerar? Entonces, no significa que yo voy a permitir, ¿sí? Si algo no está bien, yo puedo aclarar la situación, ¿sí? Pero significa que voy a usar el vocabulario adecuado, las palabras adecuadas, pero lo más importante, mis sentimientos, mis sentimientos, sentimientos de comprensión, compasión, benevolencia, misericordia. ¿Por qué? Cuando alguien dice algo mal sobre otro o difama sobre otro, esa persona no está en su estado original del ser que es, que es un ser de paz, de amor, armonía, pureza. Está manejado por las influencias del mundo externo, por las influencias de sus responsabilidades, no responsabilidades, perdón, de sus experiencias anteriores. Y a veces sí, a veces en sus responsabilidades, porque, por ejemplo, si alguien tiene en sus manos la responsabilidad de dirigir un grupo, ¿sí? Y hay alguien en ese grupo y siempre pasa con mucha frecuencia que no hay una buena relación y esa persona va a hablar mal de esta otra persona, va a difamar, o una mala relación entre miembros del grupo, no con el que está dirigiendo el grupo, pero entre ellos, y va a decir cosas que no son correctas, o apropiadas, o, este, razonables. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo no voy a explotar, ¿verdad? Porque si yo exploto, entonces yo no estoy tolerando, ¿sí? Tengo que buscar cuál es la forma mejor de suceder, de llevar ese suceso, ¿no? De llevar un poco cuál es y conseguir cuál es la forma de resolverlo, ¿no? Entonces, eh, tengo que actuar, pero tengo que actuar con tolerancia, entendiendo que cuando estas personas hablan así, no están actuando desde su verdadero ser que son, que son ellos, ¿verdad? Como yo también, ¿no? Como alma, con mis cualidades, virtudes. Y cuando yo uso mi tolerancia, entendiendo esto, yo soy paciente. Y eso también es importante, es una virtud importante en la tolerancia. Soy paciente. Yo espero, observo, ¿sí? Y intervengo cuando es el momento. Y usando una emoción positiva, despertando el verdadero ser en los otros, haciendo ver las virtudes tanto en el uno como en el otro. Y en esa manera, el alma empieza como a despertar, a reaccionar. Y yo mantengo mi felicidad ante cualquier incidente que esté pasando, sea directo conmigo, sea con otras personas. Entonces, no estoy permitiendo que algo inapropiado o algo no correcto esté sucediendo. Voy a intervenir en una forma apropiada, con amor, con mis virtudes como almas, como mis cualidades. Y así voy acumulando y acumulando en esas virtudes hermosas que todas juntas van a terminar mostrando el poder de la tolerancia. Y yo ni siquiera me voy a dar cuenta que estoy tolerando. Porque es algo natural en mí, ¿sí? Y yo voy a poner en práctica esta comprensión y esta visión de las virtudes y las bondades y las cosas buenas en las otras personas, aunque me estén diciendo todo lo malo para mí. Pero sin esperar nada, sin esperar nada. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando yo espero entonces? Entonces, una tolerancia que viene de el pensar, necesito tolerar, voy a hacer esto para que esta persona responda para mí en esta otra forma. Entonces, ya no, ya no es natural, ya lo mezclé. Entonces, también la pureza, ¿no? La pureza de mis pensamientos, la pureza de mis intenciones, también es muy importante. En esto del poder de tolerar. Entonces, pasan las cosas y a lo mejor no estoy muy contenta. Y la paciencia de esperar que yo misma me pueda calmar y pueda entender un poco la posición de la otra persona. Y no reaccionar inmediatamente y hablar y crear más conflicto del que ya hay. Y esos buenos deseos van a llegar a esas personas, van a llegar, van a llegar. Si yo lo practico constantemente, nosotros como energía, eso es lo que estamos irradiando, irradiando, irradiando. Y entonces, esas virtudes y esas cosas hermosas que tienen esas almas en esos cuerpos, se van a empezar a despertar. Ellos los van a empezar a sentir. Y ellos mismos a lo mejor se van hasta sorprender de cómo ellos están cambiando, ¿sí? Y entonces, así es que yo estoy usando mi poder de tolerar. En el proceso necesito hacer varias cosas en mí para yo poder acumular este poder en una forma natural. Porque no es que en el momento que está pasando digo, ok, en este momento necesito el poder de tolerar. No, no. Eso va a suceder naturalmente. Es un trabajo individual. Y es un trabajo que tengo que hacer por mí mismo, con estos momentos pequeños de reflexión, con estos pequeños momentos de meditación, de conexión con el alma suprema, de absorber esas cualidades y esos poderes del alma suprema, de ese corazón limpio, puro, y de mis intenciones de querer cambiar y de querer ayudar. Y así, poco a poco, voy a acumular. Entonces, este es un proceso, ¿ok? Un proceso en el cual vamos a ir acumulando. Y al final del día, el día menos esperado, va a suceder algo y nosotros nos vamos a sorprender de cuánto nosotros pudimos tolerar. sin crear sentimientos negativos, sin esperar nada de nadie, manteniendo nuestra felicidad, nuestro contentamiento, nuestra dulzura, nuestra comprensión, ¿sí? Y eso es muy lindo porque tolerar no es algo pequeño. Tolerar requiere mucho trabajo interno para entonces nosotros poder ser útiles para los demás. Y para nosotros, por supuesto, porque cuando toleramos nos sentimos muy bien, ¿ya? Nos sentimos pesados, ¿no? La no tolerancia y la negatividad y los pensamientos negativos hacia otros nos drenan mucho, drenan mucho nuestra energía. Entonces, vamos a meditar y usar este poder de tolerar durante la meditación. Entonces, tomamos una respiración profunda. Y relajamos nuestro cuerpo. Nos aseguramos que no hay ninguna tensión en ninguna parte de nuestro cuerpo que nos distraiga de nuestro objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es recuperar nuestra conciencia del verdadero ser que somos. ¿Quién soy yo? Yo soy un ser amoroso. Yo soy un ser de paz. Yo soy una energía consciente que actúa a través de este cuerpo físico. Y recuerdo que todos los seres humanos tienen un cuerpo humanos pero son un ser como yo. un ser de luz un ser de paz de amor muchos poderes virtudes cualidades y como yo hemos estado en este mundo físico por un largo tiempo hemos aprendido cosas hemos creado hábitos hemos aprendido a ver la vida en una forma diferente porque hemos tenido diferentes experiencias porque hemos tenido diferentes experiencias y eso es entender eso es aceptar eso es aceptar eso es amor eso es amor esa es una forma de expresar amor tolerar es una expresión de amor entonces conectado al ser supremo la fuente suprema de todas las cualidades del océano del amor recargo mi ser y remuevo todas mis negatividades de mi pasado quito esos ladrillos que están ocultando el verdadero ser amoroso que soy yo esos ladrillos que he colocado por mis miedos y mis inseguridades cuando me olvidé del verdadero ser que soy yo y ahora no tengo miedo de nada porque ahora puedo recordar quien soy yo y mi relación con el alma suprema entonces puedo amar libremente sin esperar puedo comprender sin esperar tener paciencia aceptar y mantenerme feliz contento y radiando estas vibraciones de amor y paz y alegría y armonía porque eso va a ser y contribución al mundo para la transformación del mundo el mundo en el que todos queremos vivir un mundo de total armonía paz amor alegría mantengo este sentimiento hermoso que he creado con el recuerdo del verdadero ser que soy y de haber estado y recibido por estos minutos el apoyo y el amor y la presencia del alma suprema y lentamente regreso a la conciencia de esta habitación de este cuerpo físico tomo una respiración profunda y la conciencia y la conciencia de mi pulmones muevo un poco mis pies y mis piernas y mis brazos y mi cuello y lentamente con una gran sonrisa en mi corazón regreso regreso a la conciencia de este espacio en el que me encuentro gracias por unirse a nosotros recuérdense que es todos los martes pero también tenemos actividades en español que las publicamos en nuestro facebook y que tengan un excelente día un placer gracias gracias gracias